El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos en Paso a Paso, bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Hoy especialmente a esta hora, no sé si ustedes están con el estómago vacío todavía, pues es un buen programa para quedarse. Si están llenos, pues también es un buen programa para quedarse, porque hoy lo que tendremos son recetas, pasabocas, snacks, canapés saludables, deliciosos. O porque como dicen por ahí, buenas tardes, me adelanto. Como dicen por ahí, siempre hay espacio para el postre o el postre no va al estómago, va al corazón. Esa me gusta más, esa me gusta más. Así es, hoy estaremos hablando de recetas saludables que todos los días necesitamos para nosotros como padres, para nuestros hijos, para las loncheras, para una visita, para simplemente compartir con ellos un buen rato. Y hoy tenemos un invitado muy especial con recetas muy especiales, saludables. Así que están todos invitados a comunicarse con nosotros, a estar atentos para que alisten de una vez su papel y lápiz, para que tomen nota de lo que haremos. Y para que compartan con nosotros también sus recetas y sus opiniones o preguntas en el 268-6033. Ahora sí, buenas tardes oficialmente a todos. Qué rico sentirlos de nuevamente ahí al frente de esta pantalla, aunque ustedes no crean, eso se siente. Y sabemos siempre que están ahí conectados con nosotros, pero más que con nosotros, con los temas, con las dudas, con las inquietudes que compartimos todos los que a esta hora nos sentamos a ver este programa y a compartir este espacio. Particularmente este año que he empezado a incursionar en el tema de las loncheras, me he encontrado con que snacks es lo más fácil de solucionar. Yo quiero preguntar, eso de empecé a incursionar en el tema de las loncheras, estamos cocinando, preparando muchas loncheras. Sí, claro, pues yo me las tengo que imaginar y entonces planear, pero me he encontrado con eso, que voy al mercado y lo más fácil de encontrar son los snacks, pero no saludables. Sí, así es. Hay mucha cosita, que ponquecito, que esto, que lo otro, que la chiquita, que la bolita, que el palito, que el dedito, pero... Y entonces uno voltea la tabla, que aquí medio hemos aprendido, eso sí, tiene una chorrera de ingredientes, descártelo y termino descartando todo. Mucho. Entonces, pues pensamos en que snacks, haya o no loncheras, siempre son necesarios, hay que darle algo a los niños, mientras de las comidas principales siempre nos ocupamos como muy conscientemente, esos tres golpes, como decimos en Paisa, tratamos de asegurarlos en la medida de lo posible y a veces nos vemos embalados, también como se dice en Paisa, con las entremesas, que también se llama. Y pues encontrarlos insaludables, como ya dijimos, es muy fácil, pero a la hora de hacerlos saludables, pues la cosa se nos complica. Resulta que es tal vez más sencillo de lo que nos imaginamos y nos hace falta tal vez creatividad, conocimiento, información, pero sobre todo una buena invitada como la que llegaba. Así de momento, vamos de una vez, bueno, no, antes tenemos que conectarnos como es habitual con nuestro video, que solemos hablar mucho de la expectativa versus la realidad. Y eso sí, ¿qué pasa con la alimentación? Con la alimentación, con la pareja, con los hijos, con todo. No les voy a dar mecato, no les voy a dar helados, no les voy a dar paletas y terminamos cayendo en todo. Expectativa versus realidad de la maternidad, disfruten. A mí, levante la mano. Expectativa, ¿con cuál de todas hemos identificado? A alguien más, no, con todas. ¿A alguien más le pasa lo mismo? A mí. Creo que a muchas, a muchas, a muchas. Hoy hablamos entonces de un poco el tema de los snacks saludables y quien viene a enseñarlos a preparar también tiene su propia historia de vida real. Porque antes, me consta, no era tan saludable. Aquí está nuestra vida real. Está con nosotros Ana Isabel Santamaría. Ana Isabel, bienvenida a nuestro paso a paso. La reconocerán muchos de ustedes como Yoga Al Alma, como aparece en redes, arroba Yoga Al Alma, mamá además de Tomás y de Elisa. Bienvenida. Muchas gracias. Y también de nuestra protagonista de Asana Yoga, el programa de Yoga de Telemedellín. Muchos capítulos los habrán acompañado en horas de la mañana, en sus meditaciones, en sus clases de yoga, en su momento de tranquilidad. Y pues aquí está Ana Isabel Santamaría para contarnos también un poco de su historia, de la que yo decía antes no fue tan saludable. Porque ella era culpable de mis pecados universitarios. Ah, ya, 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 ya sé por dónde va la cosa. Cuéntenme, a ver entonces. Ana, bienvenida. Gracias. Qué rico tenerte por acá. Si ustedes todavía no leen arroba Yoga Al Alma, háganse un favor. Porque uno despertarse y leer de la manera en la que escribe Ana Isabel, la que comparte tal vez sus reflexiones cotidianas, diría yo, porque no es nada rebuscado. Parte de lo que nos pasa todos, todos los días, de lo que nos pasa con los hijos, de lo que nos pasa al despertarnos y no nos damos cuenta. O sea, le toca a uno muchas fibras, entonces creo que es ese respiro que todos seamos o no papás necesitamos. Ayer vi una con la que me identifiqué mucho, no sé si la recuerdo bien, era como ese tiempo que uno deja dedicarse a uno por dedicarse a los demás, es una deuda que nunca se paga. Nunca se paga. Se paga con la salud. Más o menos, sí. Se paga con la salud. Total, totalmente de acuerdo. Entonces, arroba Yoga Al Alma, por favor, para que se hagan un favor, o para que se den un regalito. Hoy, así, bueno, bonito y barato. Ahí está. Pero, arroba Yoga Al Alma está hoy con nosotros para compartir su experiencia saludable con el tema de la alimentación. Y pues, empecemos por ahí antes de irnos a la práctica. Hoy un programa muy práctico, es la idea que aprendamos. Pero conocer cómo ha sido ese tránsito. Además, hoy, cómo ha involucrado a los hijos en el tema de la alimentación saludable, que es tal vez el dolor de cabeza. Uno puede que lo haga y siempre decimos, no es que el ejemplo, el ejemplo. Pero, sí, el ejemplo lo doy yo y mi esposo se come una hamburguesa con la malteada todos los días. Y entonces, ¿cuál ejemplo siguen? Siempre se van por el lado más descachado. Por supuesto. Pues, bueno, ¿cómo ha sido, Ana, esa travesía? Bueno, la travesía creo que empieza, como todas las niñas de esta sociedad, que me da mucho pesar, es en querer tener un cuerpo bonito. Entonces, yo creo, adolescentes, todas tenemos la lucha de, ¿qué hago? ¿Cómo hago dieta? Digamos, entonces, de pronto tratándome de cuidar, nunca muy de verdad, como tú sabrás, en la universidad, la dona, el brownie, la galleta. A mí me fascina cocinar y no todo lo que cocina era saludable. Entonces, después me fui al otro extremo, empecé a andar en el cuento del yoga y me fui al extremo muy saludable, porque nunca he sido, pues, ya extremos enfermizos de la alimentación, pero un extremo demasiado saludable, vegana, muy vegana. Una vegana, a diferencia de vegetariano, no consume ningún tipo de producto animal. O sea, no huevo, no queso, y algunos muy estrictos, ni siquiera miel de abejas. Entonces, yo era súper estricta y entonces uno llega, puede que en otro país sea más fácil, pero llega acá y se siente y dice, me da una ensalada, por favor, sin queso, sin pollo. O sea, queda la lechuga. Lechuga y además la salsa muchas veces a base de mayonesa o de crema de leche, de yogur. Entonces, literal, lechuga y una vida tan activa que yo estoy de pie, dando clases, hablo más palabras de las que quisiera hablar todos los días, pues, uno necesita estar bien. Ahí todavía no eras mamá. Ahí todavía no era mamá. Entonces, como que yo a veces veo que la sociedad apenas está andando hacia ese extremo de muy fit, muy saludable, demasiado vegetariano, demasiado estricto. Y digo yo, qué dicha, que yo ya fui y volví. Y no volví del todo, pero me quedé en un punto medio muy rico donde yo me cuido, cocino, amo cocinar. Digamos, mi debilidad es el dulce y como dulce, yo sé que no es lo mejor y ahí me dirán, ay, mejor la carne que el dulce. Yo de esos debates no entro, pero soy tan saludable la mayoría del tiempo que digamos que yo tengo un 80-20. La mayoría del tiempo mi vida es súper saludable, sencillamente saludable. O sea, lentejas, fríjoles, aguacate, arepa. Si a mí me ponen a escoger, yo también me quedo con el dulce. Total. Pero ese 20% me voy con mis amigas, con mis hijos, comámonos un helado. Y el helado tiene brownie, sí que dicha. Y me lo disfruto cero remordimientos. Y no me voy el otro día a sudar el helado en el gimnasio, nada. Entonces, me disfruto porque sé que mi base es tan sana que yo puedo hacer esas cosas. Igual me tomo una copa de vino, pero ya no estoy en ningún extremo. Y eso me hace sentir súper feliz. Mis hijos son en la casa, saben que una chocolatinita relajada de dulce, pero se van para una fiesta y me dicen, ay, están aprovechando porque ellos se enloquecen más. Y yo, pero en mi casa hay dulce. Lo que pasa es que yo no les doy unos excesos, yo les doy normal, pero son etapas. Yo también sé que yo chiquita no comía ensalada, entonces yo no me estreso si ellos no se la comen. Ya hablamos de ese tránsito a la maternidad saludable, por decirlo así. Porque ya tenemos en la línea a Natalia, 268-6033. Si quiere hablar con nosotros de snacks y canapés, bienvenida, hágalo como Natalia. Mamá de Isaac, Natalia, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Natalia. ¿Qué edad tiene Isaac? Dos añitos tiene mi nene. Dos años, perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema de hoy? Es que a mí me pasó con Manisabel, que fui un poquito extrema. Y en el embarazo de Isaac yo no consumí absolutamente nada de carne. Y pasó que el niño nació con hipotonía muscular y me dijeron que también era como una falta de proteína animal. Entonces me tocó empezar pues como a cambiar un poquito la rutina, sobre todo con él, porque a mí desde chiquita no me pueden hacer comer carne. Eso es una cosa innata en mí. Pero entonces tuve que empezar a consumir carnes blancas porque ahora estoy esperando mi segundo bebé. Y con Isaac yo también decía, no se va a tomar una gaseosa, no se va a comer unos chiquitos, nada así. Y pues afortunadamente Isaac ama el brócoli, él se muere de la dicha viendo una arepa con aguacate. O sea, la gente en estos días en una tienda era sorprendida porque quería algo y él decía que quería arepa con aguacate. Pero se enloquece también cuando vio una gaseosa porque en la casa nunca se compra una gaseosa. Entonces me pasa que me parece como súper importante aprender a equilibrar eso. O sea, así yo también le tengo dulcecitos, yo misma los hago, yo le hago el helado, de hecho le hago el helado de aguacate, le hago el helado vegano con el banano, yo misma le hago las galletas, le hago por ejemplo la leche de nueces y almendras y con el bagazo le hago las galletas, todo así. Pero también le tengo, me catico común y corriente porque va un cumpleaños y se enferma, si no, pues no se come el helado. Entonces, nada. Hay que sacarle callos, sí. Sí, 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 es súper importante y creo que cuando queremos ser saludables pecamos por eso, por irnos como al extremo y definitivamente no. Y creo que es como importante eso también, que ellos pues coman de todo. Y mi hijo igual pues, si se enloquece viendo, no se come unos chitos, pero si ve algo así como de paquete, él como que me mira pidiendo aprobación. Y yo le digo, ágale mi hijo, cómo hacerlo. Y ya, pero no, nada, súper rico. Felicitarlos también porque el programa es maravilloso. Muchas gracias, Natalia. Natalia, súper, muchísimas gracias por participar. Ya vamos a empezar a conocer cómo ha sido esa historia. Pues una cosa es lo que uno decide por uno y otra muy distinta cuando le toca empezar a decidir por los demás con semejante responsabilidad como la de un hijo. Yo me imagino que a Ana le pasó lo de expectativa versus realidad cuando la acudió en su etapa súper, hiper, mega saludable antes de ser mamá. Total, sí, sí, expectativa, todo iba a ser perfecto, más energía que nunca, tu piel se pondrá divina, a los veganos no se les cae el pelo, bueno, etcétera, etcétera. Y la realidad es otra. Y me encantó el aporte de Natalia, es que la alimentación no es una religión. Qué locura meterse en esos cuentos. Hay gente para la que es una religión, hay religiones que lo tienen incluidos en sus preceptos y etcétera, pero la gente del común, no. Entonces no hay que cogerlo así tan a la, tan en serio. ¿Qué pasó en tus embarazos? ¿Te cogió en ese extremo? No, no me cogí en el extremo, pero no me daban ganas. O sea, yo comía pescado de vez en cuando antes del embarazo de mi hijo mayor y en el embarazo me lo servían y yo, señor, así como está, enterito, lo empaca para llevar, no era capaz, era imposible. Y yo he sido, eso sí, esa sí es mi religión, el cuerpo es mi religión, es su sabiduría, es el cuerpo no lo recibe, es por algo. Y mis médicos eran, pues, el ginecólogo, el endocrino que me revisa, pues, periódicamente, era impresionado, me decía, ¿qué es este embarazo? Es todo, ese niño nació pesando 3,500 por parto natural, semana 38, 8 meses de lactancia, o sea, yo cumplí con todo el guión completo. A pesar de una alimentación, supuestamente yo, a punta de quinoa, alimenté a ese niño y lo hice crecer, no sé de qué manera, el médico de mis hijos dice que el organismo es más inteligente que una junta de médicos. Entonces, ahí hay que oírlo. Igual si un niño que quema muchas más calorías que una mamá, está todo el tiempo pidiendo más calorías que las que una mamá muy fit, muy saludable, muy medida come, hay que dárselas. A los niños no hay que ponerlos a dieta, eso es un error gigante. O sea, a los niños nada light, heladito light, porque ninguno de nosotros crecimos con helado light, arequipe light, yogurcito griego, o sea, no, hay que darles sus calorías normales. Igual, yo crecí en una familia omnívora, supremamente omnívora, todo era, y a los 22 años me picó el bicho de la alimentación, estuve en mi montaña rusa, nadie estuvo encima diciendo que se va a morir, se va a nutrir, nada. Me dejaron mi proceso y finalmente creo que estoy en Puerto Seguro, sin necesidad de que nadie me estuviera diciendo qué hay que hacer y a qué horas. ¿Y qué pasó cuando nacieron, terminó la lactancia y empezaste la alimentación con ellos? ¿Cuál era como tu percepción, tu idea, tu...? Ahí fue donde se buscó ese equilibrio también y de salirse del extremo. Y de ser el ejemplo, porque entonces si yo como ensalada todo el día y a un niño no lo puedes dar lechuga a los ocho meses ni nueve meses, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sopitas, hagamos sopitas más saludables. Ay, pero ¿qué pasa? Mira, una granola, ay, es que se llena de azúcar, mira, que se coma la bendita granola. Mis hijos antes de lo que se permite, comían maní, comían nueces, ay, se va a ahogar, mis hijos aprendieron a masticar con sus dientes de dos o tres meses de salidos, almendras les fascinaban. Pero sí, cero extremos. Yo empecé muy sopita, de remolacha, con aceitico de coco, era toda saludable. Y el día que conocieron las papitas fritas, les pasó lo que a todos nos pasa, enloquecieron. Entonces, repito, en mi casa no se fritan papas todos los días, pero cuando salimos y hay una plata de papas fritas, todos, todos comemos. Incluida yo, con salsa de tomate y mostaza y lo que haya. Y no nos estresamos. Pero repito, la base, mi percepción y mi equilibrio se basa en una base súper saludable, de manera que los descaches o las gusticos, porque no les digamos ni descaches, son gustos necesarios, sean súper tranquilos. Pero esos gustos que no se dan en la casa, ¿con qué se suplen? ¿Qué les gusta comer a tus hijos? Porque no es nada forzado. Son súper dulceros. En tu casa, nada forzado, pero hay cosas saludables que definitivamente les gustan por elección, no por imposición. Claro, claro, claro. A mi hija le fascinan los dátiles, le fascinan los mistachos. Mami, me dan mistachos con cascalita y para ella es un paseo, quitarle la cascarita, se revienta las uñas, les fascina. Es su cuento total. A mi hijo le fascina la arepa de granos, eso tiene quinoa, tiene amaranto, ajonjolí, lo que nadie come en la vida. Con aguacate, mucho aguacate le fascina. Mi hija tiene tres años, mami, con las oncitos de alcachofa, por favor, se puede morir con los corazones de alcachofa. Ellos han aprendido a comer como más o menos lo que nos ven a nosotros desayunando y les fascina. ¿A nosotros incluye a tu esposo o él nada que ver con este cuento? Él un poco que ver. Un poco que ver. Sí, o sea, sopa de tomate, sopa mexicana, les fascina. A mis hijos nos sentamos en un restaurante, ¿qué quiere el niño? De cinco años, acabaditos de cumplir, sopita mexicana, por favor. Ay, pero es un poco picante, déjelo, a él le gusta. Y todos se mueren, sopita mexicana, mi esposo trata de comer súper sano. En mi casa se volvió que no comemos, por ejemplo, carne roja. Hace una elección y yo no lo estoy recomendando. Esto sí, pues, cada persona hace lo que su cuerpo le pida. Pero es una elección que hicimos en nuestra casa y para él, que sí le gusta, cuando sale a un restaurante la disfruta mucho más. Le pasa con la carne roja, lo que a nosotros digamos con el dulce. Pero tampoco la coné escondidas después de los... No, 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 es que no es por que yo diga, sino que él dijo, ve... No, 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 para nada, es su gusto de la calle, porque él dice, es más rica en un restaurante, me sabe mejor, no es así volteada, como tan aburridora como en una casa, con una salsa, bien hecha. Y así se la disfruta. Es que en la casa comemos muy normal, no es como, es que la gente dice, es que es muy caro alimentarse saludable. Y yo sí, las lentejas valen dos mil pesos, las libras, sí es que los valen, puede que valgan hasta menos. Y eso es lo que comemos mínimo una vez a la semana. Frijolitos negros y entonces le hacemos pico de gallo, los niños comen pico de gallo feliz así, con cilantro, con cebolla, con todo. Y aprendieron y es parte, pues, de nuestra vida. Y lo vemos común y corriente, no somos mejor que nadie, ni peor que nadie, ni más inteligentes, nada. Es nuestra cotidianidad. Tomás, que ya tiene cinco años, ha empezado a notar tal vez la diferencia de su alimentación, que le gusta, la disfruta. ¿Qué lleva Tomás al colegio, por ejemplo? Tomás lleva el almuerzo y lleva lo que haya sido el almuerzo de hoy, lo lleva mañana. Entonces, sopa mexicana, ya dijimos, lleva una vez por semana religiosamente. Él come pollo, lleva pollo, con arroz y repollo, lo ama, maicitos, le fascina. Lleva frijolitos, lleva lentejas y más o menos él es muy básico. ¿Y él ha notado como una diferencia? Y repite, solo agua, Tomás, pero por gusto de él. Él no le gusta tomar nada que no le haga agua. ¿Nota como diferencia con las loncheras de sus otros compañeros? Mami, es que a tal le empacaron no sé qué. No, no, porque es lo que te digo, que nunca ha sido como, mira, él come salchichón y nosotros no, no, para nada, o sea, para nada. Lo que sí es que... No pregunta por unos chitos de quinoa, por ejemplo. No, pero come chitos comunes y corrientes y le fascinan. Y es que hago precisamente el comentario esperando esa respuesta, o sea, expectativa versus expectativa, ¿no? Tal cual, se cumplió. Es porque los niños son así, esto es lo que hay, esto es lo que me gusta, esto es lo que me empacaron, pero somos más nosotros los adultos los que, por ejemplo, quienes siguen a Naisa, conocen su proceso, en Yoga al Alma y demás, están por fuera, me imagino, o se la encuentran por ahí en un centro comercial. O sea, a ver qué, ay, pero come papitas, ay, pero y es que se come... Pero me gusta mucho eso de la posición de Naisa. La vi comiéndose un helado. Sin juicios ni prejuicios. La pillé, la pillé. Pero los niños eso no pasa, eso hay que aprender. No, porque es como si yo lo jodiera y le dijera, mira, tu primo come salami, y le dijera, es que es lo más natural, o sea, así como el primo es del Medellín y es del Nacional, él come salami, el noy, todos felices, ¿sí o no? Y el llamado es a eso, pues, a que aprendamos un poquito de ellos, que van sin prejuicios por el mundo. Así debe ser. Diana está con nosotros, 268-6033, tía de Freddy. Diana, ¿cómo estás, muy venida? Muy buenas tardes, muy buenas, como muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene Freddy, Diana? 12. 12 años, perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, tu experiencia con esto de la alimentación? Sí, bueno, es que él es un niño, pues, que tiene algunos trastornos de comportamiento. Entonces, el nutricionista dice que hay que hacerlo todo, la carne asada, las verduras hacia el vapor y todo, y no hemos podido, pues, él desde más pequeño tomaba y tomaba agua, comía ensaladas, y ahora que sí las malas debe comer porque él está sobrepeso, no, no hay quien le haga, que no le demos mecato, que no mantenemos mecato en la casa, pero si sale a la calle, si alguien le da una moneda, él mismo compra el mecato, entonces no hemos podido cómo hacerle entender y cómo es. Es un niño como bipolar, pues, déficit de atención, se nos ha dificultado mucho. Le da esas crisis, que tiene que ser, es que por ahí cuatro, cinco cucharaditas de arroz, y él se come medio platado y si uno no lo deja, él grita, chapalea, y si uno se despida cuando él mismo va y lo sirve o hace un huevo y mínimo se debe comer, es que cuatro huevos a la semana, entonces uno no sabe qué hacer con él. Muy bien, muchas gracias por ser una tía preocupada. Creo que la especialidad de Anaísa no es, pues, la alimentación adecuada, los trastornos, pues, ya eso es un tema muy indicado, especializado, médicamente tratado. Ella lo que hace es, desde su experiencia, que le ha gustado experimentar en la cocina, hacerlo con cosas saludables, de tal forma de que, lo saludable por lo general sabe a lo que uno le eche, en caso especial de la lechuga, de tal forma que el producto final resulte atractivo para los grandes y para los niños, que es nuestro tema. Pero para la tía de Freddy, para todos, yo pienso que la mayoría de los niños, pues, no lo podemos decir todos, pero quisiera decir todos, entienden más motivos reales que el médico dijo, o es lo que toca. Mira, yo le digo a mis hijos, tus defensas, a él y la operadora de las amigdalas la semana pasada, y ellos, yo no le digo las defensas, le digo unos soldaditos que están en tu sangre y te defienden de las enfermedades, tus soldaditos necesitan alimentarse más que nunca mi corazón. Entonces, contarles el cuento de la salud, pero para eso, los primeros que se tienen que instruir, obviamente, son los adultos, para darle motivos, porque si no, ellos no entienden y prefieren, obviamente, lo divertido de robarse el mecatico, sin entender, ay, no van a engordar, eso tampoco es un motivo, como un motivo real que les haga incentivar su propio cuidado y que no sea solo cuando el adulto mira, no tomo Coca-Cola, pues... Que además somos nosotros los que debemos dar el ejemplo también, si ellos no nos ven a nosotros comiendo saludable, pues, tampoco lo harán. Ya venimos con las recetas, con las preparaciones, que es lo que más nos gusta, lo que más me gusta, y vamos a ir primero a nuestro corte con la frase, y ya volvemos a paso a paso. La frase que hoy nos dice, la esperanza de vida crecerá a pasos agigantados si las verduras huelen tan bien como el tocino. Ay, así cuánto duraría yo, ¿verdad? 250 años, más o menos. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Ven a lo que yo agarro! Ay, me está llamando Alexis, pero no le voy a contestar porque no quiero parar el video. Ay, estoy enredada. Teníamos a José, nuestro mamarazzi, de paso a paso disfrutando su aguacate. Me quedé con la duda de nuestra primera llamada de los helados de aguacate. Nos tendrá que enviar la receta. Recuerden que a sus videos, sus frases grandecitas pequeñitas y todas las fotografías las pueden enviar a pasoapaso.tlmedellin.tv Nos vamos de una vez a lo que vinimos, la práctica hoy en Paso a Paso. Y empezamos con nuestra primera receta para hoy, que serán las bolitas de maní. ¿Cuáles son los ingredientes para las bolitas de maní? De entrada sonaron ricas. Aquí están los ingredientes. Haremos bolitas de maní snacks saludables. Necesitamos... Media taza de dáfiles, cuatro cucharadas de mantequilla de maní, media taza de maní y un tercio de taza de agave o miel. Listo. Entonces... Ahí están los ingredientes. Ya estamos aquí con lo que necesitamos. Llega una pregunta, más que para la experta, para la vida real. Porque dice, siento la invitada un poco a la defensiva con su forma de alimentación. Mi inquietud es si decidimos alimentarnos bien, ¿tenemos que estar preparados para críticas? Yo creo que es más por el medio en el que se mueve Ana Isa, pues es profe de yoga, es como la real influencer de ahora. Y entonces todo tiene que ser absolutamente coherente, pero ¿cuál es la coherencia? Pero desde la experiencia, entonces... A mí me da mucho miedo hablar como si yo fuera nutricionista, porque no lo soy y porque incluso si lo fuera, lo que me funciona a mí no le funciona a nadie. Entonces me aterraba recetas como, mira, debes desayunar, almorzar, comer esto. Entonces lo doy siempre como con asterisco, asterisco, asterisco. Esto es lo que me funciona a mí, pero no sé a ti, pero para nada. Yo me siento súper fresca y estoy en total paz con esta área de mi vida. ¿Pero si llegan las críticas? Y de hecho lo que me preguntan... No, no, no. ¿Sabes que no? Qué dicha. Porque no, no lo... Nunca lo he dicho como esta es la verdad. No, no he recibido críticas malucas o comentarios. Digamos que Yoga Alarma es un espacio súper pacífico. Súper abierto. Menos mal, porque me aterran las redes... Bueno, dicho y hecho. Dicho y hecho. Hacerlo. Perfecto. Los dátiles son un fruto oriental que es muy dulce, muy pegotudo. Si les queda imposible conseguirlo, pasas remojaditas de agua. Eso voy a preguntar yo. ¿Dónde consigue uno los dátiles? En los mercados, los están vendiendo mucho. Sí, son importados siempre, pero están muy fáciles de conseguir. ¿Y uno cómo pide unos dátiles? ¿Maduros, verdes? No, vienen deshidratados. ¿Deshidratados? Sí, no existen frutos acá. Yo pregunto porque mucha gente no sabrá realmente... No, como es un fruto que no da aquí, lo venden deshidratado y él normalmente tiene una pepita adentro, incluso lo venden ya sin la pepa ni nada. Entonces, si es imposible conseguirlo, lo reemplazan por la misma cantidad de pasas remojaditas en agua para que cojan como ese pegótico que es lo que nos va a pegar. Está fácil, fácil. Está súper fácil. O sea, que se puede hacer la receta por cualquier forma. Claro, total, con cualquier forma. Con cualquier forma. Entonces, lo voy a poner los dátiles. El maní que usamos es sin sal. Vamos a usar mantequilla de maní y vamos a usar agave o miel. Esa mantequilla de maní es hecha en casa. Sí, sí, pero puede ser comprada. ¿Y es fácil de hacer? En este procesador, procesar maní eternamente. Se demora un poco de rato. Por eso no dije, porque es como... Mientras le sale la grasita al maní, se demora un ratote y nos podemos quedar aquí todo el programa, pero es muy fácil de hacer. No tiene, pues, sí. Solo licuar el maní, hay un rato. Ajá, o procesar. Mira, el procesador es una herramienta tan importante en la cocina y tan barata. O sea, uno puede tener el súper procesador, pero las marcas casi que nacionales, creo, tienen procesadores de muy buen precio, súper baratos, y es muy rico porque... Es el famoso pica todo. Pica todo, exacto. Y el pica todo no deja que las cosas se vuelvan puré del todo, sino que deja trocitos. Y esa consistencia es muy rica para el pesto, para estas bolitas, para la granola. La famosa miel de agave que ahora está tan de moda, ¿es qué? ¿Por qué es tan saludable? Pues hay gente que dice que sí, hay gente que no. Por eso te digo. Pero no viene de las abejas. La miel no siempre sabemos bien de dónde viene, que si es filtrada o no es filtrada, si es verdad o no es de verdad, porque lo otro es que dicen que azucaran la miel como para hacerla rendir. Entonces, el que no use por X o de motivo miel de abejas, usa agave. El agave me parece que no tiene sabor. Es como el azúcar que endulza y ya. Es de una planta. Es de una penca. Y el agave no se roba, no es protagonista, simplemente endulza, pero no es como... Yo endulzo con banano algunas cosas, pero todo queda sabiendo banano y a veces no es rico. Entonces, esto endulza sin invadir como la receta. Entonces, yo puse cantidades porque los televidentes lo necesitan y el que no cocina lo necesita, pero la mayoría de la gente que ya tiene algo de experiencia en la cocina es como... Exacto, al ojo. Yo amo al ojo, entonces esto va a ser al ojo y ya les voy a decir de acuerdo con la consistencia si sí va a funcionar o no va a funcionar ese al ojo. Ahora ya. Entonces, uno va tanteando. Uno va tanteando, exacto, que sí quede pegotidito. Aquí, por ejemplo, se va pegando y uno vuelve para que no queden pedazos de dátiles muy grandes, pero mira que ya va quedando. Aquí uno sabe que si va a pegar una cosa con la otra. Eso queda dulce, se lo pueden mandar en las loncheras. Y ya saben quién va a hacer la política, porque ahí es donde uno los puede poner a participar también. Mis hijos ya saben manejar todos los aparatos. Me pido el botón rojito. Eso a mis hijos les debe encantar. Todos los ingredientes les fascinan. Todo lo de esto, qué delicia. Y pueden quedar trocitos de las frutas, no pasa nada. Incluso si fueran pasas, mejor. Se quedan viendo y quedan sabiendo súper ricos. Miren, ahí ya tengo un poquitito más. Si no hay procesador, ¿de función o no la licuadora? Prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, porque para que no se vuelva nunca líquido el todo. Lo que de caldo. Lo que de caldo de maní, no. Caldo de maní. Esto se va viendo tan bueno. O sea, sopita de maní. Sopita de maní. Esto se va viendo tan bueno que uno puede anticipar que no queda nada en la mesa después de que lo sirvan. Pero esto se conserva, ¿no? Sí, se conserva en la nevera. En la nevera, perfecto. Mira que todos son frutos secos. Entonces, mis manos que ya están lavadas, les prometo. Hacen una bola, perfecto. Y mira, es que es una plastilina. Hasta para ellos es un plan. Plastilina. Tienen moldes. Los presionan en el molde para la nevera y los sacan. Súper fácil. ¿Quién va a probar de primero? Yo soy el catar oficial aquí de todas las recetas. Y aquí para la envidia de todos los camarones, de todo este leyendo. Huele, ¿puedo leer? Huele brutal. Es que el maní es una cosa demasiado buena, ¿cierto? Muy, muy rico. Pega o no pega. Muy rico. ¿Cree usted, a expectativa de ver su realidad y después me cuenta, ¿cree usted que a sus hijos le gustaría las bolitas de maní? Por supuesto. Lo que no creo es que el papá les deje, pero que les gusta, sí. Bueno, promete hacérselas y nos cuenta. Yo también. Bueno, tres minutos. Lo único que hice es que los dátiles los remojé antes de venir. Maní, dátiles. ¿Siempre hay que remojarlos? Como vienen deshidratados para que sean más perfectos. Que se humecten. Exacto, sí, humecten. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Algo de cocina de dátiles. Si no consigo dátiles ni pasas, habrá otra opción. Yo humecto el cereal a menudo. Hay otro fruto deshidratado que funciona, pero ese sí invade mucho con su sabor, que es el albaricoque. Es más, pero es más raro todavía. Pasitas, pasitas remojadas. Ah, ciruelas pasas. Las ciruelas, perfecto. Las ciruelas. Sino que son como de amores y odios, ¿cierto? Las ciruelas pasas no le gustan a todo el mundo. ¿Puedo ir armando bolitas? Claro, tú armas bolitas y seguimos con la siguiente, ¿o qué quieren? Que que le guarden, la están pidiendo acá, por acá. Ay, qué río. No, no, vamos a guardar. Están muy gordos, está muy gordos. Estas son las bolitas de maní, les recuerdo. Dátiles, cuatro cucharadas de mantequilla de maní. Qué fáciles de hacer. Media taza de maní, un tercio de taza de agave o miel, procesar y armar las bolitas. Así de sencillo. Nos vamos de una vez con nuestra próxima receta, mientras Moni termina de hacer las bolitas de maní. Son pancakes de avena, para eso necesitamos un banano super maduro, tres cuartos de taza de avena, un tercio de taza de leche de almendras o la leche que prefieras, esencia de vainilla y canela al gusto, miel o agave al gusto, un huevo y preparados para licuar y prepararlos luego como se hacen los pancakes tradicionales. Muy bien, manos a la hora. Leo, ¿cómo te parece que vamos a tener que empezar con la leche de almendras porque vamos a usar la leche de almendras para los pancakes? ¿Todo bien con eso? Primero hacemos la leche de almendras. La leche de almendras. Perfecto. Guardamos un poquito. Echa en casa, echa en casa. Nunca he sabido cómo se ordeñan las almendras para ponerle la leche. No sabemos, de hecho ya la gente que es como más estricta con el lenguaje dice bebida de almendras, tienen toda la razón, ¿cierto? Exactamente. Tienen toda la razón. Mi esposo que es adicto a la leche siempre reniega, eso no es leche. Eso es un aguachento y no sabe nada. Y la leche que venden en el mercado obviamente tiene muchos aditivos porque cuando uno la hace en casa sabe que al tercer día eso ya no, ya está mal. Entonces, echa en casa, delicioso en mi casa, nunca dura los tres días antes de dañarse, la usamos antes de y les voy a contar para qué la podemos usar. ¿Y esas almendras? Las almendras, miren, eran comunes y corrientes, las remojé esta mañana a las 7. Esto me quedó muy lindo. Primero enfóqueme a mí, primero a mí, primero a mí. Es que esta obra de arte. Y mírenle a la mano brillante. Tomen foto, Mónica, cocinando en paso a paso. Por favor, tomen la foto. Entonces, las almendras las remojamos por seis horas y las pelamos. Cuando las almendras están frescas, pelan muy fácil, como pepita de guamo. Yo ya iba a decir, ¿cómo diablo se pela una almendra? No, Pilado, cuando están remojadas, no en agua caliente, nada, seis horas en agua normal. Para la licuadora, con un litro de agua tan sencillo como eso. Cuando han consumido leche de almendras del mercado, la leche hecha en casa les va a saber muy regular porque es muy simple. ¿Esa es agua normal? Agua normal. Sí, de la llave, no hecha en casa. Agua filtrada de la llave, como quiera. No nos complicamos la vida con eso. Vamos a conectarla, que es importante. Oiga, yo conecto por aquí. Y simplemente lo vamos a licuar hasta que todas las almendritas se procesen. Eso sirve exfoliante. Estoy que me hago, pero vea. Yo voy a probar mientras tanto como que hablan de Mónica, porque es que la de Ana es muy rica. Hola, Mónica, ¿qué mano tiene? Parece que fuera la imagen. Eso es tan sencillo como esto. Obviamente ya sacó espumita, pero miren, común y corriente. Esto es una bolsita de tela, la pueden hacer en la casa o pueden hacer un sedazo, usar un sedazo. Aunque el sedazo no cuela igual, hay otras cosas de estas que venden que son para filtrar el café. Unas bolsitas que eran antes de que los filtros del café fueran de papel desechable, eran así muy parecidos y se pueden usar. Y todavía los venden en algunos supermercados. O la hacen en casa, por favor. Bueno, entonces, repasemos. Almendras remojadas durante seis horas. Así se ordeñan las almendras. Así se ordeña, súper fácil. Almendras remojadas durante seis horas, luego se pelan, se les quita la cascarita y se licúan con agua sin nada más. Y hay gente que no las pela. Tampoco pasa nada, el bagazo queda acá. Lo que pasa es que muchas veces, como esas son frutos que son fumigados o lo que sea, no queremos como tomarnos eso. Leo, ¿cómo me quedo? Pasó la prueba. Le quedó más redondita que la... Más pulita. Esas... No, eso está buenísimo. Esas bolitas que está haciendo Moni, cuando se van, digamos, para un paseo en carro, que se van, ay, me voy para la costa o me voy para una fiesta, las meten al congelador y las sacan al momento de salir, las envuelven en papel aluminio y les duran un ratico más. ¿No llevan Tomás y Elisa para vender a la guardia? Yo pregunto, yo pregunto aquí a la... aquí entonces, si yo a esto le echo chocolate... Delicioso, ya ahorita les iba a decir... ¿Me le tiré lo saludable o si funciona? Ahorita les iba a decir, yo soy súper consumidora de chocolate 70 y hay muchos chocolates nacionales, de hecho ustedes saben que nosotros somos un país cacautero. ¿Qué es chocolate 70? Al 70% que tiene más cacao que azúcar y leche, ¿cierto? Entonces, ese chocolate lo consiguen de marcas nacionales, sabe delicioso y también es un gusto adquirido. Una que viene de los Santanderes, por ejemplo, es muy famosa. Esa es la que viene de los Santanderes. Buena, bonita y barata. Buena, bonita, no tan barata, pero es tan densa. Pero dentro de los chocolates oscuros sí es una marca económica. Y es tan densa que uno no es capaz de ser compulsivo con ese chocolate, tiene un sabor súper fuerte, entonces digamos que es suficiente. Aquí quedó toda nuestra leche y antes de hacer los pancakes voy a darles un plus para que sí les guste a los que quieren probar leche de almendras y es que ustedes cuando ya la colaron, la vuelven a licuar. Repasamos por la licuadora. Lo volvemos, esto no hace parte de la receta que íbamos a dar, pero digamos me dicen, esto no me supo rico, a mis hijos no les gustó eso, entonces le ponen un poquitico de esencia de vainilla. Y por eso dejé... Ese era lo que iba a preguntar, si se puede endulzar con un poquito. El truco del chef. Dátiles, guardamos cuatro dátiles y se los vamos a poner. O si no, le pueden echar miel, agave, incluso banano, si es para hacer una malteada. Y la vamos a licuar y eso queda delicioso, se la pueden tomar solita o ponérsela al cereal por la mañana. Perfecto, entonces mientras licuamos la leche para probarla después del corte, vámonos a una de nuestras grandecitas pequeñitas y ya volvemos con la receta de los pancakes. Grandecitas pequeñitas. Esta la dijo él cuando vio al abuelo y le preguntó, abuelo, abuelo, ¿cómo tienes esa panza de grande? Es que vas a tener un bebé. Grandecitas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. style. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Probar la leche de almendras! ¿Podemos probar la leche de almendras, por favor, Anaísa? La leche de almendras, dijo Anaísa, no está dentro de la receta, pero yo estoy matada con ella. Pues, haberla aprendido a hacer para mí va a ser un gran aprendizaje. Sí, desde que sirve... Porque yo la compro. Muy rico. De jaboso también, por ejemplo. Sí, usted me dijo que no podía probar. ¿Le dejo bozo o no le dejo bozo? Agáchese, agáchese, agáchese. Delicioso, ¿no? Y sabe a pura almendras. Sabe a pura almendras. Es almendras líquida. Y que es lo bueno de la leche de almendras, porque uno ha escuchado que no, que es que no tiene gluten, que no tiene lactosa. Yo la compro y debo decir que sabe muy distinta a la del mercado. Sí, la del mercado tiene cuerpo, esta no, pero es muy aguada. La del mercado tiene unos químicos. Si lees todo lo que ustedes empezaron diciendo, mucho ingrediente. Parece como una, sí, descártalo y parece una malteada. Es muy hostigante. Esto es agua, almendra, es lo que le acabamos de echar. Y los beneficios que estabas preguntando, Leo, son... Hay gente que definitivamente tiene intolerancia a todos los lácteos. Y dicen, entonces, ¿cómo va a desayunar? ¿Qué le voy a echar a mi cafecito, a mi tecito? Esto se le puede echar al cereal, a muchas recetas que tienen leche, reemplazárselas por leche de almendras. Digamos que el valor nutricional se lo critican mucho porque no es equivalente, no tiene proteína y muchas otras cosas. Sin embargo, tiene calcio. Y es una muy buena opción, como te digo, para la gente que su estómago no funciona. Se le infla, le duele y es un precio muy alto por un alimento que está tan metido en nuestras costumbres. ¿En el caso específico de los niños? No debe ser reemplazo de leche de tarro, pues de fórmula, nada de eso. Pero después de un tiempo lo pueden consumir, como te digo, en cereales y eso. Los niños tienen muchas otras fuentes de sus nutrientes. De proteína, que es como su gran deficiencia. Total. Ok. Total. Después de hacerla, yo siempre uso un embudito, la guardo en un empaque que parece como de leche antigua. Hermoso, además. Y ahí se mantiene en la nevera, envase de vidrio. Que me encanta vidrio, porque además no coge como saborcito a plástico ni nada y la vamos consumiendo. Miren, es que es una taza. Una dice, ay, la almendra muy cara, pero es que es un litro de almendras. ¿Cuánto puede durar? Tres o cuatro días. Tres o cuatro días. Y mira cómo más la uso. Pongo a remojar avena de un día para otro, con piña empicadita y eso es mi desayuno a veces. Al otro día desayuno a veces y queda como con mucha consistencia, queda súper rica. Para hacer jugos, congelo banano, congelo piña, congelo mango, papaya y queda delicioso. Lo licúo con la leche y chao. Una piñita colada con leche de almendras. De nada, capacitaciones en casa, no has montado todavía la diversificación. Es lo único que me falta, que no me falta sino eso. No me falta una capacitación. Yo no puedo con un tramo más. Quedó lista la leche de almendras que repetimos, no era la receta, pero la necesitamos para hacer los pancakes de banano, que recordemos lo que necesitamos para hacerlos, que esa sí es la receta en la que nos concentramos ahora. Para ello necesitamos un banano súper maduro, tres cuartos de taza de avena, un tercio de taza de leche de almendras, esencia de vainilla y canela al gusto, miel o agave al gusto, un huevo y preparados para licuar y prepararlos después como los panqueques, como diría Miguel, tradicionales. Vamos antes de iniciar con nuestra receta con Patricia, mamá de David, que está en la línea, 268-6033. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, Mónica y Ana, ¿cómo están? Muy bien, súper. Ay, me alegra volverlos a escuchar, los felicito por el programa, no me lo pierdo. Y me fascina el programa de hoy porque la alimentación para los niños así sanamente es lo mejor. David también le gusta mucho frutas, verduras y todo es así natural. Le gustan mucho las almendras, todos los frutos secos. Y me fascinan estas recetas porque no sabía cómo se decían la leche de almendras. Muchísimas gracias a mi Isabel. ¡Qué dicha, Patricia! ¡Súper! Gracias por contarnos. Seguramente, como Patricia, a quien le entró la llamada, hay gente afortunada, habrá muchos televidentes en este momento diciendo, ¡eh, qué bien! Y de eso se trata, de facilitar las cosas y darles cosas saludables a los niños sin que ellos sepan que se están tragando algo así subtitulado y etiquetado como saludable, que es lo que creo que finalmente nos termina matando. Porque hay dos categorías, lo saludable maluco y lo no saludable delicioso, ¿cierto? Y yo no como maluco, ¡qué pereza! O sea, una ensalada de apio, no, por favor. Nos quedó un bagazo de las almendras, quedó ahí atrapadito en la bolsita de tul, en donde colamos. Hay gente que la usa para la repostería, en reemplazo de la harina. Si no van a hacer ya repostería, la meten en una bolsita, la congelan y cuando vayan a hacer unas galletas, una torta, así sea otra torta, se lo meten, es una fibra muy buena. Listo, adicional a su harinita. O sea, no se desperdicia nada. Nada. Y el agua, donde se remojan las almendras, es muy buena para las matas, ¿cómo les parece? ¿Qué? No se desperdicia nada. ¡Ah, qué mal! Entonces, dejamos un poquito de leche, que es la medida que les pusimos ahí en pantalla, y los que no van a hacer leche de almendras, pelearon que pereza leche de almendras, usen leche de vaca, la leche que usan. Listo, no se vayan a dejar de hacer los panqueques por eso. Ni van a dejar de ser saludables. No, para nada, para nada, también tiene sus cosas, exacto. Es media taza de avena, entre media y tres cuartos, yo la traje medida, sin embargo, como les dije, yo soy la señora de los sino a ojo, entonces, según la consistencia, quienes han preparado panqueques de caja, los del supermercado, saben que es medio espesita para que haga las bolitas. Vamos a ir viendo, el banano muy maduro, muy maduro, la razón es que tiene mucho sabor y mucho dulcecito. Echamos canela al gusto, que es mucho gusto. ¿La avena tiene alguna característica en especial? No, no, no nos compliquemos la vida de avena, la gente dice que avena sin gluten, que avena con gluten sin enana. ¿Avena sin remojada antes? No, esta no es normal y yo la pido o la compro, pues, cuando la pido a domicilio en granito entero, porque hay una que es en viruta. Para los panqueques da lo mismo, pero para la avena remojada de un día para otro queda más rica esta, porque la otra queda como un engrudo muy maluco. Un huevo, habíamos dicho, y una pizca de agave, un poquito de agave para ponerle un poquito más de dulce. Estoy como impedida aquí. Hay niños que, si es adultos, querrá con el dulce del banano sentirá que es suficiente, pero para los niños ellos exigirán su dulce. Listo, lo vamos a licuar y eso es todo. A la licuadora todo junto. Eso es súper importante lo que dijiste, si no lo hacen no funciona. ¿Qué cosa? Lo que dijiste mientras estabas licuando que no se oyó. Si no lo hacen no lo hacen. Le faltó como descozar un poquito y le echamos más avena. O sea, que tiene los tres cuartos de ahí. Sí, perfecto. La avena tiene una característica y es que recoge, por eso es tan buena para la digestión. Como ella está en fibra, ella recoge las cosas, ayuda a la digestión. Cuando uno licúa esto y se va, se va, daña, vuelve, es duro. No, la avena se, como que se chupa el líquido. Absorbe todo. Exacto, entonces yo voy a empezarlos a hacer y está, miren la consistencia es como espesita, pero aún líquida. Y ya sé que me van a armar entonces en una sartén que puede ser cualquiera. Esta nos sirve mucho aquí porque podemos ver con aceite de coco, de oliva, mantequilla, lo que quieran. Vamos a poner los pancakes, listo. Ya lo calentamos, hacemos las bolitas, los circulitos pues normales, no son bolas, son círculos. Y la primera tanda casi siempre mientras se calienta la sartén se demora un minutico, los otros con 30 segundos por cada lado van a tener. Mi herramienta favorita de cocina es esta. Con esto los vamos a poder organizar. A este como les dije, si esto está hirviendo, se van a demorar un poquitico más. Ellos quedan divinos siempre, esto es porque nuestro fogón está... Se torció un poquito desnivelado. Está chueco, está chueco. No hay quien lo mueva porque está súper caliente, pero quedan divinos. Y les echo encima miel, fresitas picadas, banano picado, arándanos. Uno le puede poner en este punto que se están calentando arándanos ahí enterraditos, lo voltea y quedan como metidos dentro del pancake. Yo pregunto de todo. Si fuéramos a reemplazar el banano con otra cosa, ¿con qué podríamos hacer? Hay gente que no le gusta el banano, el banano también es de amores y de odios. Una manzanita de las criollas pelada y listo. O puede ser hecha en compotantes y se le pone. Se puede cambiar por auyama, se puede cambiar por... Le echamos aguacate, pues que está tan de moda. Y ahí sí nos queda muy... Muy regular. Hemos llegado hasta el aguacate. Muy regular, suena a eso. Ah, pero... Vamos a tantearlos a ver si ya... Ya más o menos, pero le falta. No lo dañemos, no lo dañemos. ¿Que ese es el que va a quedar como quedarían todos? Este es el que va a quedar como deberían quedar todos los pancakes en su casa. Yo les prometo que les quedan deliciosos. Mis hijos desayunan estos dos o tres veces a la semana. Nos faltó el nivelado. Y quedo feliz. Tiene avena, fibra, tiene banano, tiene huevo. O sea, es todo, ¿cierto? Entonces les pongo mil abejas. Y fruta. Todo en un segundo. Este tiene que quedar perfecto. Va a quedar... Pero esto todavía no está, le faltaba un poquito más para que quede dorado. Le falta dorado. Pero voltean perfecto, lo que les digo es que no es nada raro ni distinto. Voltean perfecto y quedan deliciosos. La esencia de avenida es súper importante. ¿Cuántos pancakes se comen? ¿Uno o dos? Mis hijos. No, se comen por ahí... Tomás se comen por ahí seis. No, en serio, Tomás se come seis. ¿Los piden? Y los piden... Mami, hoy me vas a hacer pancakes. Ah, bueno, entonces me levanto. Entonces si me levanto, se los hago en diez minutos. Así la leche sí la hago desde el día anterior, pero en diez minutos se los hago. Rapidísimo. Rapidísimo. Y a veces me dicen, ay, me haces formitas. Entonces yo pues ahí muy caseramente estoy un muñeco de nieve. Entonces hago una bolita, después la otra, un tris más chiquita, las pego, muñeco de nieve. Entonces son felices comiéndose su muñeco de nieve. Ellos van a dorar. Doro, doro, doro. ¿Cómo le va con las formitas el panqueque? Porque con la bolita le fue bien. ¿Con este qué tal? Este parece un sombrero del principito. Sí. Entonces... La lámpara de Aladín. Exacto. Ah, no, uno echa eso ahí como que no le inventa el nombre y la forma. Esto es una nube. Las nubes son de cualquier forma. Exacto. Y como les digo, un plato bien lindo, tres pancakes, banano en pedacitos encima, bueno, no más banano, fresas en pedacitos encima, miel de abejas se lo sirve y es el desayuno. Yo también desayuno esto con mis hijos. Delicioso. Sí, hay días muy fríos que yo otros días desayuno la leche de almendras con una fruta, congelada, hago como un smoothie, hay como un batido y, ¡ay no, qué frío! Hoy amanece, hace mucho frío, prefiero panqueca. Y es saludable y además, como dirían muchas mamás, quedan llenos, porque a la mamá lo que le preocupa es que los hijos, además de bien alimentados, queden llenos. Llenísimo, llenito para el colegio. Sensación de llenura. Tengo aquí la vuelta porque ya tenemos que despedir, pero vean, vean ustedes, esto como ha quedado de delicioso, venga. Ah, no, eso está fácil, rico, saludable, ambientable. La canela, la canela. Ana Isa, mil gracias, siempre es un placer tenerte acá, leerte, arroba yoga al alma, por favor, dérse en ese regalo, les repito, y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes con más temas aquí en Paso a Paso, feliz fin de semana, aprovechen para ensayar las recetas, ahora que tienen tiempo, de poner a los niños a armar bolitas y de darles sorprendentemente pancakes de banana al detallulo. Chao, chao. La tarea, leche y almiendas este fin de semana y nota mental. Nos vemos en próximo lunes en otro Paso a Paso. Chao, chao. Ahora sí, a comer. Chao.